Chela me entera y se ha clavado aquí en mis huesos el dolor con esta angustia y esta pena Usted no sabe lo importante que fue, no sabe que se siente caer y caer en un abismo profundo y sin fe Usted se me llevó la vida, ya aquí me tiene, como una roca que el océano vuelve a que allá está, pero lo siente Usted no sabe lo importante que fue, no sabe que su ausencia fue un trago de hiel que se ha quedado clavada en mi piel Usted no sabe lo que es el amor y el miedo que causa la desolación Usted no sabe que daño causó como ha destrozado a este corazón Que tan solo palpitaba con el sonido de su voz Con el sonido de su voz Usted se me llevó la vida, todas mis ganas Y me ha dejado congelada la razón y viva la desesperanza Usted no sabe lo importante que fue, no sabe que su adiós fue morirme de sed ¿Qué desgarró en este cuerpo a su ser que usted no sabe lo que es el amor y el miedo que causa la desolación? Usted no sabe lo importante que daño causó como ha destrozado a este corazón Que tan solo palpitaba con el sonido de su voz Con el sonido de su voz Usted no sabe de verdad como se ama Usted no sabe como he sufrido yo Usted es fría y su maldad me llena el alma Usted llenó mi vida toda de dolor Usted no sabe lo que es el amor Y el miedo que causa la desolación Usted no sabe que daño causó Como ha destrozado a este corazón Usted no sabe lo que es el amor Usted no sabe que daño causó Como ha destrozado a este corazón Que tan solo palpitaba con el sonido de su voz Con el sonido de su voz Alessandre Pires Nuestro participante está emocionado Eso nos da el arte Eso nos da el arte La emoción Una canción tan linda Tan maravillosa Compuesta por el maestro Donato Pobea Pamela Cortés ¿En serio? Sí ¡Guau! No entiendo que has hecho hoy en el escenario Me duele tu dolor Y tu interpretación es magistral Es fabulosa Me gustó que cierres los ojos Y sientas la canción Porque hay temas Que son solo nuestros En el escenario Y que no importa Que no abramos los ojos Y Eso es ser un maestro Gracias ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué clase de interpretación! Yo quisiera seguir escribiendo canciones así Pero para ti ¡Guau! Para ti Porque eso es exactamente Lo que busca Un autor Cuando trata de expresar un sentimiento Que el artista lo siente Además eres Es increíble Porque ¿Cómo pudiste hacerlo Con tanto control De tus emociones? Porque Yo no hubiera podido No me he hecho a llorar ahí Me tiro al suelo ahí A patalear Pero Tú tuviste un control Y la voz Como que Como que Tus sentimientos Están expresados A través de la voz Naturalmente Y eso es Maestría Como decías tú Bravo Muchas gracias Muchas gracias Alexandre Fuiste un maestro Excelente Y pues te felicito Me encantó Esta vez